Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto que os voy a contar es verdad, ¿vale? Anécdota, anécdota, anécdota. Los programadores somos flojos. No nos gustan hacer las cosas dos veces ni tres veces. Es decir, yo tengo este código ya, lo voy a copiar, porque lo que voy a hacer es parecido. No se ve. No se ve, no. Si se ve, sí se ve. Está congelado, habla con propiedad. Copiar, esto me lo vais a hacer, llevo tres años y no me acuerdo nunca de descongelarlo. Lo voy a copiar. Me voy a hacer un archivo nuevo, lo voy a pegar. Ahí. Y ahora, a mí me pasó, esto es un hecho real hace dos años, un año pasado, no sé. Estamos en la feria y yo los amigos, porque fuimos a un teatro y digo, vamos a la feria un rato, ¿eh? Vamos, no estábamos algo. Y vamos al templo, que tengo una alumna allí, me voy a ir, me voy a reír un rato, a ver, viéndole y así saludándolo. O sea, que llega allí a la puerta del templo, tres entradas, no. ¿Cómo que no? Está lleno, no. Pero usted no puede entrar. Y yo, ¿por qué no puede entrar? Porque no puede. O déjame entrar, si es que tengo unos alumnos ahí, ¿quiero saludarlos? No, usted es demasiado mayor para entrar. Y le digo yo, ¿en serio? Dice, sí, es que, pero eso no es legal, tú no te pueden prohibir entrar en un sitio por C mayor, por C menos sí, pero por C mayor no. Sí, por lo que hay. Y yo, bueno, pues ya está. Y yo le dije, vámonos al Louie, no estamos una copa yendo. Entonces, vamos a hacer el programa. ¿Cómo sí? Yo ya, los niños no entran. Aquí dentro del sí no voy a poner otro sí. Los de menos de 18 no entran. Y ahora, si eres mayor de 18, ¿puede pasar qué? Y me trozo todo sí dentro. Entonces ya me han ido. ¿Es muy complicado? Me da igual. Lo voy a aprender. Si la edad, ¿qué edad he tenido yo hace dos años? Es mayor que 50. Entonces, ¿qué te tiene que decir? Siendo educado. Siendo educado te puede decir, vete a la residencia. O, para que me echen. No, no lo voy a decir en el vídeo porque me van a echar seguro. Puede usted pasar. Ya está. Si la edad es menor que 18, lo echa. Ahora, si no, puede ser que sea mayor que 50, que entonces te echan porque eres muy mayor, como a mí. Y ya, si no es menor que 18, ni mayor que 50, está en el intervalo de gente que dejan entrar y entonces puede usted pasar. De todas maneras, voy a bajar 40 porque yo represento 10 años menos de los que tengo. O sea, como habrá que ir. Pero no dejan entrar gente mayor. Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Yo no sé ustedes. Yo lo veo bien. 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 Gracias por ver el video.